Estas son las imágenes que nos llegan en este preciso momento de la captura de Carlos Arnaldo Lobo, el hondureño que ha sido solicitado por los Estados Unidos. Es importante destacar que la captura se produjo afuera de la panadería ubicada en la colonia Trejo, no en el interior de la panadería. Esta es la aclaración que se nos hace desde la ciudad de San Pedro Sula. Algunos medios, según reza esta aclaración, informaron que fue dentro de la panadería, pero el propietario de ese negocio de la colonia Trejo nos dice precisamente en un mensaje que nos envía que fue afuera de su negocio, en la colonia Trejo. Este es el momento cuando las autoridades hondureñas capturan a Carlos Arnaldo Lobo. Ayer, en horas de la mañana, en la ciudad de San Pedro Sula. Carlos Arnaldo Lobo está en la cárcel de máxima seguridad en Támara. Hoy fue requerido por los tribunales y el próximo 10 de abril se desarrollará otra audiencia. Según informaba el apoderado legal de este hondureño, Estados Unidos presentará las pruebas que tiene para solicitar la extradición del señor Lobo. Bueno, seremos en las próximas semanas y la justicia hondureña decide que hay mérito en función de las pruebas que se presenten para extraditar a este hondureño.